Dos cosas importantes creemos que debemos reseñar en el día de hoy y tienen que ver una con el informe de la sociedad interamericana de prensa que celebra su asamblea anual y que se dan cita los editores y propietarios de los medios más importantes de América, en este caso en la ciudad de Charlenton, y otra que tiene que ver con unas declaraciones de Diosdado Cabello con relación a tres editores o dueños de medios en Venezuela. En primer lugar, el informe sobre Venezuela denuncia más de 200 violaciones a la libertad de expresión por parte del régimen de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, algo que no nos asombra en lo más mínimo porque sabemos que a diario, permanentemente, no solo se viola el derecho a la libertad de expresión, sino que se violan los derechos humanos y los derechos civiles de los millones de venezolanos. Allí, pues, está una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana, que obliga al Estado venezolano regresar la concesión a Radio Caracas y ellos, pues, de manera irresponsable, que es su mejor característica, no solo que hacen caso omiso, sino que critican dicha decisión. Bueno, lo mismo harán con el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde denuncia el referido informe la violación, como dijimos al comienzo, de más de 200 violaciones a la libertad de expresión. Y la otra nota tiene que ver con las declaraciones que hace Diosdado Cabello y que obliga al ya rendido a sus pies Poder Judicial Venezolano a que solicite a la Policía Internacional la persecución de Alberto Federico Rabel, de Teodoro Pecoff y de Miguel Enrique Otero, que son los dueños de La Patilla, de Talcual y del Nacional. Obviamente, es un mensaje que va directamente para Alberto Rabel y para Miguel Enrique Otero, porque, como sabemos, Teodoro Pecoff está en Venezuela, de tal manera que no hay ningún tipo de persecución. Y bien lo han dicho tanto Alberto como Miguel Enrique, que regresan a Venezuela cuando haya garantía de un juicio justo, de que ellos pudieran usar la defensa que les corresponde como afectado, pero sabemos que eso no es posible. Esta es una táctica más para intimidar, para perseguir y para tratar de asustar a los dueños de medios. Bien lo dijo hoy Alberto Rabel, su padre fue preso a la edad de los 15 años, su abuelo fue preso, ha sido un hombre formado en la lucha civil, en la lucha de la sociedad y que jamás La Patilla ni está en venta ni cambiará su línea editorial. Y lo mismo ha dicho Miguel Enrique Otero, quien ha tenido pues la labor titánica de ir por todo el mundo, en Europa, en Sudamérica, en todos los rincones donde ha podido ir, a denunciar las violaciones que se cometen en Venezuela día a día, desde el juicio a los presos políticos, incluyendo el de Leopoldo y Antonio Ledesma, hasta el juicio que se le sigue a ellos. De tal manera que no es noticia nueva, pero sí es bueno recordarle a nuestros televidentes y recordarle a quienes se conectan a través del internet de lo que está sucediendo en Venezuela, porque muy pocas cosas se pueden saber o muy pocas cosas se saben de lo que ya acontece por lo que sabemos del control mediático que tiene casi con absolutismo el régimen venezolano. Pero aquí estamos para denunciarlo y seguimos empeñados en que el 6 de diciembre es el inicio del camino para regresar la democracia a Venezuela, con la voluntad mayoritaria de millones de venezolanos que se unen al 87% que rechazan la gestión de Nicolás Maduro.